Hoy nos rodea silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer soy así Que está raro todo yo dices como un loco Que ya no sabe lo que quiere que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es un barco a la deriva Hoy no me dejes no tragar Ven y salva este amor Doblegate y humillate y olvides los recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré Gracias por ver el video